Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Fátima para todas aquellas que no me conocen y como pueden ver les traigo un delineado muy colorido, la verdad está muy bonito y lo más importante, súper sencillito de hacer, así que cualquiera de ustedes lo puede hacer, así que si quieren saber cómo lo hice, quédense a ver el video. Ok chicas, entonces vamos a empezar con nuestro tutorial de maquillaje y lo primero que vamos a hacer es tomar un tape, cualquier tape que tengan ustedes, yo te voy a utilizar este tape que tengo aquí, voy a estar tomando un trocito de tape y lo voy a aplicar aquí, a ver nada más que aquí en cámara no voy a poder, ocupo mi espejito, déjenme, lo aplico, lo voy a tomar aquí en la esquinita y lo voy a jalar hacia arriba, ya nomás pegamos bien y listo, ahora voy a estar aplicando el otro y lo mismo, en la esquinita de nuestro ojo y lo pegamos. Ya que apliqué mis tapes, ahora voy a estar aplicando mi primer y utilizo este primer de MAC que tengo aquí, con mi brochita tomo poquito y lo voy exparciendo por todo mi párpado. Ok, ya aplicado nuestro primer, vamos a pasar a nuestra primer paleta y la primer paleta que voy a estar utilizando va a ser esta de Jack and Hill y de primer sombra voy a estar utilizando esta blanca que tengo aquí y la voy a esparcir por todo mi párpado. Y ahora vamos a tomar una brochita en forma de lapicito y vamos a tomar nuestra siguiente sombra que va a ser esta morada que tengo aquí y la vamos a llevar a nuestra esquinita como si estuviéramos haciendo un delineado y la vamos a llevar nomás como hasta la mitad de nuestro ojo. Ya que tengo mi sombra morada aplicada, ahora voy a pasar a la siguiente sombra que va a ser esta rosa que tengo aquí. Ya limpié mi brochita, así que voy a tomar la siguiente sombra y eso la voy a aplicar arriba de nuestro morado. Ok, ahora volvemos a limpiar nuestra brochita y vamos a tomar este anaranjado que tengo aquí y este lo voy a aplicar en lo que resta. Ok, ahora vamos a regresar a nuestro morado por ver si acaso perdió intensidad con el rosa que le aplicamos arriba. Vamos a regresar a nuestro morado y aplicarle más sombra. Ahora voy a estar tomando poquito en mi corrector que es este de Tarte que tengo aquí y voy a estar aplicando poquito en mi lagrimal y voy a estar pasando mi última sombra y la tengo en esta paleta que tengo aquí de Anastasia y va a ser esta neón que tengo aquí. Y lo que hice cuando apliqué corrector es para que agarrara más intensidad nuestra sombra, así que la voy a estar aplicando y así siento que se nota un poquito más o resalta más que si la aplicamos normalita. Ok, ahí quedó nuestra sombra neón y ahora voy a pasar a mi delineador y de delineador voy a estar utilizando este delineador que tengo aquí y vamos a hacer un delineado muy pero muy delgadito y aquí voy a estar alargando mi ojo con el delineador y ahora voy a pasar a pintar mis pestañas para después aplicar mis pestañas postizas. Y de pestañas voy a estar utilizando, ay no sé cuál aplicar, cuál de las dos. Ustedes cuáles me recomiendan aplicar, pero yo siento que me voy a ir más por estas que tengo aquí. Siento que estas están más tupidas y nuestras sombras, pero no sé. Voy a ir por estas a ver qué tal. Listo, ahí quedaron las pestañas. Ahora lo que vamos a hacer es quitar nuestros tapes ya por fin. Ya que quitamos el tape pueden ver nuestro delineado casi perfecto. Y vamos a quitar el siguiente tape. Y así queda. Chao. Oh my god, qué bonito. Bueno, ahora vamos a pasar a limpiar y voy a estar utilizando una wipe para limpiar el exceso de sombra que me haya caído, que es aquí y por acá tengo más. Y ya con nuestra wipe pasamos a limpiar el exceso de sombra que no se haya caído. Voy a pasar a mi primer y de primer voy a estar utilizando este primer que tengo aquí. Y lo voy a estar aplicando en mi zona T. Por aquí, un poquito por allá. Y ahora sí esparcimos. Un masajito para que penetre bien nuestro primer. Y listo. Ahora voy a pasar a la base y de base voy a estar utilizando esta de Too Faced que tengo aquí. Tomo mi esponjita y la empiezo a aplicar. Ya está aplicada nuestra base. Ahora vamos a pasar a nuestro corrector y de corrector. Voy a estar utilizando este de T.A.R. que tengo aquí. Así que vamos a aplicar unos puntitos en la ojera. El puente de la nariz y un poquito en la frente. Y difuminamos con nuestra esponjita. Ya ha difuminado nuestro corrector, vamos a pasar a nuestro polvo translúcido y va a ser este que tengo aquí, de Laura Mercier. Y lo voy a aplicar por toda la ojerita. Vamos a ir sellando todo nuestro corrector. Y ahí dejo mi polvo translúcido en lo que contorneamos. Y voy a estar utilizando esta paleta de Tarte. Y de aquí voy a tomar el bronzer y lo voy a tomar de aquí y lo voy a aplicar en mi rostro. Y lo llevamos hacia la frente también. También contorneamos la nariz, así que voy a estar contorneando la nariz. Y ahora sí, barremos nuestro polvo translúcido. Y ahora para terminar nuestros ojos voy a estar utilizando esta prebase de Pee Louise. Y voy a tomar poquito con mi brochita y lo voy a aplicar en mi línea de agua. Y ahí queda nuestra prebase. Y ahora ya por último nada más pintamos nuestras pestañas de abajo. Y ya tomamos nuestro iluminador y voy a estar mezclando estos dos que tengo aquí. Y lo voy a aplicar. Y ahora voy a aplicar mi rubor y voy a estar aplicando este. Quitamos el exceso y lo aplicamos. Ahora voy a pasar a delinear mis labios y voy a estar delineando con mi delineador de Jordana. Y voy a estar utilizando este labial de Kat Von D. Y lo voy a aplicar en mis labios. Y ya para finalizar el maquillaje nomás tomamos nuestro fijador y lo aplicamos. Y le echamos poquito aire para que seque. Y listo chicas, este es el resultado final de mi maquillaje. Espero les haya gustado y si les gustó no olviden darme like y suscribirse. Si quieren ver más videos como este, déjenme saber en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!